Hola familia, bueno, llegamos a la década del 2010, una década nueva, un panorama nuevo en cuanto al cine jolubidense sobre todo y un debut que os traigo hoy en mi top 5 de un director español, que bueno, si adivináis un poquito ya sabéis por dónde van los tiros como siempre, que me enrollo muchísimo, suscribiros al canal, mil gracias por las visualizaciones, por el crecimiento del canal permitidme seguir creciendo y pudiendo tener más armas, más herramientas si os suscribís, puedo tener más herramientas para hacer directo y demás así que lo agradezco muchísimo y vamos, sin más dilación, que ya sabéis que me enrollo, lo vuelvo a repetir muchísimo top 5 del 2010, la número 5 del 2010 es Cisne Negro Anoche tuve un sueño muy raro, era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo pero el príncipe se enamora de otra y ella se suicida Bueno, The Black Swan, ya me hablo en el canal, de hecho creo que en un par de ocasiones, en estos tops de Darren Aronofsky debutó con la maravillosa Pife en el caos, después nos regaló esa oda anti-drogas, anti-adicciones que fue Requiem por un sueño y después el luchador con un maravilloso Mickey Rour pues de nuevo traemos para mí su obra cumbre hasta el momento no es la película que más me gusta, más me interesa, pero sí es su obra cumbre, su obra magna que es, sin lugar a dudas, este Cisne Negro con Natalie Portman, ganadora del Oscar, por cierto, por esta actuación Mila Kunis o un maravilloso, bueno, Barbara Hersey o un maravilloso Vincent Kassel nada más que la presencia de Vincent Kassel en la pantalla ya transmite mal rollismo, como digo yo tiene esa facción, esa cara, ese tipo que parece que, aunque estamos en el 2024, parece un hombre de 1950 pero bueno, vamos allá, Cisne Negro nos habla, bueno, pues se han hecho muchas adaptaciones no solamente a Disney en el París de las Maravillas de Tim Burton sino a Hard Candy o Winter's Bone, de novelas, de cuentos, de hadas, ¿no? pero un poquito más sórdidos, en esta ocasión me parece una adaptación, un cuento total brutalísimo en cuanto he puesto en escena por todo lo que conllevó que aprendiesen a bailar a hacer ballet, tanto Natalie Portman como Mila Kunis sobre ese Cisne Negro, ese patito feo, ¿no? apartado de la sociedad una película sobre la competitividad, Natalie Portman es una bailarina que tiene la presión de su madre, tiene esa competición continua con Mila Kunis y tiene la opresión del director del ballet que es Vincent Kassel una película desasosegante, una película macabra, fea, compleja en cuanto a su hilo argumental con un final terrorífico, es así, no es una película de terror, pero es así un drama total sobre la dualidad, sobre cómo se puede llevar al extremo, mal entendido esa competición, esa querer ser mejor, pero tiene un sacrificio, un desgaste e incluso tiene un momento de ida de olla que es lo que le ocurre a Natalie Portman que no eres capaz de ir Cerny entre realidad y ficción y bueno, una obra cumbre de Aronofsky y de Natalie Portman La número 4 del 2010 es The Fighter Este es mi hermano pequeño ¿Me ayudas a acabar esto? Le he enseñado todo lo que sabe ¿Aún no sabes cómo acaba esta pelea? ¡Se acabó! Aún sigo entrenando Tengo un combate la semana que viene y cuando lo gane empezaré a tener dinero estaremos juntos más tiempo, ¿vale? ¡Suerte papá! No te hagas The Fighter, David O'Russell Bueno, David O'Russell ya vendrá, no voy a deberar nada ya vendrá en vídeos venideros porque aquí tuvo un impacto en el 2010 venía a haber hecho tres reyes, no sé si se recordáis aquella película con Mark Wahlberg, George Clooney y Ice Cube una sátira sobre los militares, sobre el ejército con un robo de por medio, muy divertido, también muy recomendable pero llegó el 2010 y nos regaló esta The Fighter que está basada en hechos reales una película que va paralela entre la década del 80 y la década de los 90 con Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams como principales protagonistas o Melissa Leo como la madre de Mark Wahlberg y Christian Bale Christian Bale que aquí ganó el Oscar Mejo Axto Secundario me parece que merecidísimo de hecho me parece una película hecha por y para Bale aquí también, como siempre a ser que actor del método se sumergió en un personaje que tuvo que adelgazar mucho azotado por drogadicción, por alcoholismo por una familia desestructurada, al final se le nota mucho la caracterización y la capacidad que tuvo de nuevo para adelgazar y parecer ese tipo que ha estado muy desgastado la historia de esos dos hermanos, Christian Bale fue un boxeador de mucho éxito porque ganó en su población, en su localidad es un ídolo porque ganó en su momento a Sugar Ray que era el campeón de los pesos pesados y Mark Wahlberg es su hermano que intenta seguir la estrella de la familia ser un boxeador pero siempre con el peso de ser como tu hermano llegar a ser el mejor y encima el hermano lo quiere entrenar y es su entrenador pero bueno, llega un momento en el que deciden que punto y aparte porque no, porque la vida, lo que le transmite y cómo está encima de él y la falta de rutina, la falta de compromiso de Christian Bale hace que Mark Wahlberg no pueda llegar a ser nada Fantástica Melissa Leo como la madre de ambos una película que roza, no, esperáis grande espectacularidad como otras películas como Redención, The Boxeo incluso Mil and Dollar Baby está más cerquita la obra de Clint Eastwood que quizás Rocky o la que comentaba antes porque una película básicamente es un drama un drama familiar sobre los lazos que unen a dos hermanos y cómo uno intenta por encima de todo a pesar de la problemática de su vida pues al final quiere lo mejor para su hermano Fantástico, Robert Senna, Christian Bale para mí está por encima del resto del reparto y una película maravillosa del 2010 La número natural del 2010 es Burjev, Enterrado 9-1-1 Soy de Hastings, Michigan, trabajo para CRT A mi convoy le han tendido una emboscada Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda, por favor, envíen a alguien, se lo suplico ¿Cómo ha acabado en el ataúd? Me han encerrado aquí Bueno, Rodrigo Cortés tan de moda ahora por su fantástica maravillosa que aconsejo mucho que vayáis al cine a ver Escape con Mario Casa Bueno, esto tiene muchas connotaciones esta película para empezar es que Ryan Reynolds el gran, iba a decir el gran y único protagonista de la película se enamoró del guión, se rebajó el sueldo y fue el que se postuló porque Rodrigo Cortés quería un actor de Hollywood para ser el protagonista Más connotaciones, escenario único con lo que la dificultad que lleva la complejidad y el riesgo y el atrevimiento que tuvo Rodrigo Cortés para debutar en llegar a Hollywood con una película con muy pocos medios pero muy creativa muy bien montada, muy bien realizada para darnos esa tensión Bueno, ya sabéis, si no sabéis lo cuento yo ahora Ryan Reynolds, ese contratista que ha sido secuestrado e introducido en un ataúd enterrado en un ataúd bajo tierra y a partir de ahí se desarrolla una historia muy cortita de apenas no llega a la hora y media de una tensión frenética porque quiere salir de ahí evidentemente sabe que va a morir que se le queda poco oxígeno poco tiempo y con 4 o 5 elementos es capaz el fantástico Rodrigo Cortés sobre todo con su movimiento de cámara y de plano y contraplano de regalarnos una historia de supervivencia una historia que tiene un final tremebundo que no lo vea venir nadie con un Ryan Reynolds que no es fácil ser el único protagonista estar 90 minutos siendo tú el que aparece en la pantalla mostrando ese sufrimiento esa desesperación esa capacidad para intentar llegar a la hora límite que le ha puesto el secuestrador sabiendo si va a morir o va a conseguir salir de ahí con una Blackberry un Zipo alguna linternas 4 o 5 cosas dentro de la caja que lo hacen fantástico con la dificultad que también conlleva rodar dentro de un ataúd que ya hay por ahí algún making of que os recomiendo mucho que nos demuestra la habilidad de Rodrigo Cortés porque fue muy difícil y fue sin lugar a duda una película para mí cumbre de la filmografía de Rodrigo Cortés sin lugar a duda y sobre todo de Ryan Reynolds por la dificultad de su interpretación la número 2 del 2010 es Origen Hay algo que deberías saber de mí estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico en la seguridad del subconsciente bueno para mucha gente Origen es la obra cumbre de Christopher Nolan ahí podemos debatirlo para mí El Caballero Oscuro está por encima o incluso Interestelar pero de luego Origen es la de las mejores películas del 2010 de Leonardo DiCaprio y de Christopher Nolan una historia esta sí que sí hiper difícil de captar todo el mensaje de hecho yo creo una película no es que gane con los revisionados es que hay que verla y revisitarla muchas veces porque va adquiriendo visiones nuevas perspectivas nuevas sobre la trama sobre el final sobre los micro detalles que tiene mil la película y bueno pues esa historia de ese grupo comandado por Leonardo DiCaprio que se dedican a introducir sueños a robar sueños perdón de la mente de las personas y en esta ocasión tienen que hacer una infección introducir ese sueño en la mente de Killian Murphy Killian Murphy Tom Berenguer Marion Cotillard Tom Hardy Joseph Gordon-Levy un reparto super coral como siempre en las películas de Christopher Nolan una película complejísima que hay que tener todos los sentidos puestos en ella no te puedes despistar en ningún momento que es imprescindible que prestes toda la atención posible porque si te despistas en un momento pierdes todo el hilo argumental una película con evidentemente unos planos como uno diría magníficos brutales brillantes en cuanto a la escena de ciencia ficción hay algunos momentazos de la película que todo el mundo recordará una película que tiene una larga duración pero que como te consigue introducir dentro Christopher Nolan desde el momento uno tú compras la idea por original y creativa de la trama del guión no te desconecta en ningún momento de ella y ya os digo se desconecta imposible un dicaprio que ya tenía una madurez en el 2010 muy potente que iremos viendo en siguientes vídeos y que sin lugar a dudas una obra cumbre de la filmografía de Christopher Nolan y de la ciencia ficción de los últimos años esta sí no tened por la originalidad sobre todo y la número uno del 2010 es Satell Island ponme en antecedentes sobre la institución solo sé que es un psiquiátrico para delincuentes perturbados bueno de nuevo Leonardo DiCaprio Martin Scorsese ¿vale? 2010 Martin Scorsese para mí Martin Scorsese a pesar de que no sea esta una película lejana al tono de su filmografía así que verdad que puede ser un caso peculiar un caso distinto ¿no? ¿por qué? pues porque al final y al cabo aquí no hay mafia no hay no lo que quiero decir es que una historia detectivesca que Martin Scorsese se había alejado de quizás de un thriller o de o del suspense más puro y duro desde los años 80 no había vuelto a tocar algo así bajo mi punto de vista quizás su obra más parecida o que pueda tener algún paralelismo en cuanto al suspense la intriga y tal puede ser el cabo del miedo pero bueno habían pasado 20 años pero bueno Mar Ruffalo y Leonardo DiCaprio son dos investigadores que van a esa isla ¿no? a esa isla como su propio nombre indica la película a investigar por qué en un manicomio ¿no? pues ha habido una muerte a partir de ahí puedo hablar poco de la película de lo que es la trama porque si no destriparía prácticamente todo todo de hecho yo recomendaría que no hubiese ningún tipo de tráiler es verdad que tiene un final de los mejores de la historia para mí es así por lo menos de los mejores del siglo XXI sin lugar a dudas yo no lo vi venir conozco gente cercana que cuando lo vio sabía lo que iba a ocurrir una película que se comparó se ha comparado con otra española muy reciente que es la Orangular de Torcida de Dios para mí puede tener punto de comparación por donde se desarrolla la trama y quizás alguna puesta en escena pero no me parece similar pero bueno se ha traído un camino que recorre un pasaje de DiCaprio en su carrera diferente por un estado de locura en el que vemos durante toda la película su personaje quizás cercano al que veíamos en la playa de Danny Boyle pero claro con una madurez que no tenía en la playa es un chico joven que quizás ese ímpetu le hacía mostrar esa locura con un tono de la película que sí que es cierto que puede recordar a cualquier novela de Stiveska o de Agatha Christie por ejemplo por cómo se va desarrollando la investigación van apareciendo una serie de pesquisas una serie de personajes y también por ahí que nos lo he comentado Ben Kingsley que su mera presencia en la pantalla siempre a pesar de que tiene algunas cosas en su filmografía horribles siempre aporta mucho carisma y por supuesto la mano de Martínez Corsese me parece una de sus mejores películas de los últimos 20 años familia hasta aquí mi top 5 del 2010 espero que os haya gustado el vídeo como siempre dejadme por aquí cuál quitáis cuál metéis qué opináis de estas 5 qué película imprescindible o creéis vosotros que tenía que estar en el top sí o sí argumentármelo por favor aquí abajo en los comentarios y bueno por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros al canal por favor y darme un like que es gratuito y me ayudáis a crecer un abrazo enorme familia chao chao